A continuación, las cinco notas electorales del día. El líder estatal del Partido Verde Ecologista de México, Renan Sánchez Tajonar, acompañó a la doctora Claudia Sheinbaum en su gira de trabajo por los municipios del Estado, donde destacó que en unidad consolidarán el segundo piso de la transformación en Quintana Roo y todo México. Regresó al escenario político la expresidente municipal de Cozumel, Perla Cecilia Tunpech, ahora como precandidata de la alianza conformada por los partidos PRI y PAN, en busca de la diputación local por el Distrito 11. Los vagones del Tren Maya se convirtieron en plaza pública y, a 100 kilómetros por hora, Claudia Sheinbaum tuvo un improvisado mitin de campaña en una de las obras insignia de la llamada Cuarta Transformación. Xochitl Galvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, aseguró que la Marina no ha funcionado en el cuidado de los cruces fronterizos, pues siguen entrando armas y fentanilo como si no existiera. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, estrenó nuevos spots para cada uno de los 32 estados del país, con mensajes dirigidos a personajes políticos como Ricardo Sheffield, Alejandro Armenta, Antonio Echavarría, Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos. Esto fue las 5 notas electorales del día.